Muy bien, ponemos otra hacia arriba, baja, 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 más, 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 abajo, ¿vale? Venga, un poco más fuerte ahora, ¿eh? Venga, empuja, hacia abajo, empuja, ¿vale? Más, 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 más. Intenta, a lo tanto que me diga, ¿no? Muy bien. Uno, dos, tres, cálame, cálame, estás más fuerte, tú, chantal. Aquí, 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 cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? ¿No es que se estiran? Sí, claro, vamos, 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 una, otra vez, tres, cuatro, 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 cinco, uno, dos, tres, un poco más, va. Siete, ocho, baja, 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 otra vez, otra pierna, ¿vale? Vamos aquí. Uno, más fuerte, más fuerte, pues más.